El árbol que te da para pejar ricos, tengo bien tabellas Y ya dan los tiempos y con un cedo de crevas pesa Cuatro, cabroneta, mil euros, las palmas y esta bien costa 300 litros, bajo de buen cubero, me visita Poco y palabares de cungo, tu manito, soja y bebe chimbay A punto, rojo, frío, perros, temujes, trapenses, pesta hasta la tía Y te esperas como la cun, tendrá que ser un mundo Te pongo moráforo, soy un lúster Ellos escuchan de bóbole, son de bóbole, son de bóbole A tu mamá, de breve, en estilo tricefón Para su radio, te mueres, me vuelvo Lo bien de lo que estás ganando, tu recuerdo, por inestilado y pudo Llevamos doble vida, siempre más persona que artista Perdón, la gente te diga, si no quieres sacar dinero en el rap No saques disco, huelga tu broma en internet Y listo, eso tonto Y la descarga del mismo del que tanto guardas y suenas Y cojones en una cinta, mil veces grabada Trámame para colaborar, si no vado, lo mejor de tu tenecerá mi párrafo Siempre te siento solo de mi compañero Que siempre se elabora, de este tenecerto es un gran reloj de arena Hinchado el corazón, para bajar la inflamación Estaría contra el duble, hielo con ron Soledadme señal con mi hipotismo Preguntarme qué tal el trabajo, como el tortilla Hoy sales y si estamos soledadme sabrás tu nitro llorado Venderme con el mercado con la cipas, ahora sí me sale Camareros de etiquetas o patates Como antiles, yo pido callas antiles Soy imbéciles De beberme tres cubatas y en el mismo base Con los mismos hielos, con días, en frisa y no tiempo Hoy mojete su vida en la referida de hoy Voy para el gollo en mi esquina llorando por el tipo Su trofate de ojo y en convierta de espíritu San cacico bendito del amo del corazón El fuego y la acción, mi manos entiendo Una cama para los debe ser ancha Para que quepa el odio en medio Con sprays, intimidación, las cipis dibujaré De las filas, las heridas que más duelen Son las que dejas deserte Duérmete con la luz defendida, es una forma Así no estás solo y puedes abrazar a mi sombra La guerra entre sexos ya es una costumbre El arma secreta de algunas mujeres Me cae entre las piernas del hombre No, ¿qué hora se empalemos? Acostémonos ahora como Frank Soy un camarero en tu cama Leona Los dedos nunca pasan de moda Pues cada uno solo a su casa Carme dos, las focas, los onteros La luz, si las aceleran los contidos Si la erotismo, la sexualidad Nos funcionará en el corazón por el peso de mi vida ¿Y quién me queda? ¿Y algo como que tiene por qué no restante? Oh Me quedé en la cama, ya no estabas Yo solito regaño, cinco marcas de la nada Lecho de menos en mis labios Mi boca fue la tífame Tus restos conmigo por agua minera En la visilla de noche Invitaciones a copas Enseguen en frustraciones Con peco la fiesta loca Me encuentro mal si no te tengo falta el día Me levanto en PM A unas horas nadie te festiva Paso temprano, sé que el tuyo Cambiaremos fluidos al precio que sea Sea cual sea, narito Me temblar pulso nervioso por ver que quizás Se reencuentro es un duro Y otros total ya lo verás Por fin, hay esta siguiente y equipeta En mares te imitan, pero yo quiero la autentica No recuerdo horarios, pero voy mágica a pelar Mi compañía siempre agarrada En nada Te posifico, pero al final te tengo entera Que al principio te escuta Ante mí quedas feo Me parecimos contentos que llevaban mi sangre Baño, ni quemaste que ir Necesite solo a los dos Mi reina, mi ruina Da igual, perdón de conmigo Aunque ya sé que es imposible estar siempre contigo Un día más levanto y grito Buenos días, tu impresa y tú no haz mi verá Por camiseria No, 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 no De hecho de me hacer un cinturón Este palito de pacientes arrasan Se va triunfos, teuditos, portades Cubos, teuditos, arranques, tambones Cubitos, penaltis, tonres o me jade Permítas de irratas, autistas, tuve y al reto En su tapita, así de la vara Vale, me roma, me roma, me roma Se va a estar con su hielo Huelito, acajo, encerrado, pa Pero pa Lo sé lo Chobete, casinas de boca, setas de pa Este puro que típas y de meter Si vivo a la orden Este vaso de cristal lo pateco Múabel, vaso de trago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!